La plaza de San Marcos en Venecia está repleta. Arlequines con sus trajes festivos y coloridos, mujeres con ropas majestuosas y bellísimas máscaras, como salidas de los palacios reales europeos. En un ambiente de mucha alegría y sensualidad, esperan el bolo de la colombina, el vuelo de la paloma que inaugura oficialmente el carnaval. ¡Rey Momo! ¡A tu salud! ¡Tus disparates serán nuestras leyes! En Venecia, el rey Momo, dios de la burla y la irreverencia, preside la fiesta del carnaval. Este tradicional y elegante carnaval se remonta al siglo XI. Al parecer, duraba varios meses y su fama fue tan grande que Venecia fue conocida como la Chittà di Carnevale. ¡No puede ser! ¡Se tapan el rostro para esconder sus pecados! ¡Y se revuelcan como cerdos libidinosos! La iglesia intentó atajar la decadencia moral de las máscaras. Tras el anonimato de máscaras y antifaces, los príncipes y las plebeyas, las nobles y los extranjeros, se juntaban sin distinciones en fiestas populares donde se permitía comer, beber y hacer de todo. Si te he visto, no me acuerdo. Y si te he desvisto, no me olvido. A nombre del Mayor Consiglio de la República Serenísima de Venecia, se prohíbe a toda mujer y todo hombre el uso de máscaras. Quienes desobedezcan esta orden serán duramente multados y castigados. Las autoridades civiles querían controlar el libertinaje del carnaval, pero también les convenía. Durante unos días al año, el populacho desfoga y tiene la sensación de que no existen barreras sociales. Después, todo sigue igual. Las prohibiciones quedaron en el papel. Pobres y ricos siguieron enmascarándose y envolviéndose en capas de seda y luciendo tricornios multicolores. A finales del siglo XVIII, con la invasión de Napoleón a Venecia, comenzó la decadencia de la ciudad y el carnaval prácticamente desapareció. Tuvieron que pasar dos siglos para que recién en 1980, los carnavales venecianos volvieran a recuperar todo su esplendor. En la actualidad, se celebran en los 10 días precedentes al Miércoles de Ceniza. De nuevo, los pierros y las colombinas bailan libremente en las plazas y palacios y las góndoras desfilan con antorchas iluminando la chitabelísima de los canales. El martes de carnaval, a medianoche, en la plaza de San Marcos, todos los misteriosos y bulliciosos asistentes se quitarán sus máscaras y despedirán la fiesta cantando en coro. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.